Música Resolviendo sus problemas Y así tenemos pues una buena cantidad de asuntos que estamos haciendo Por ejemplo, hemos hecho grandes compromisos En importantes programas de combate a la pobreza Como es Crecer Como es el programa de Crecer con Bienestar Que busca darle soluciones a todos ustedes En el Estado de Sonora A estas alturas Que deberíamos de tener mejores obras de infraestructura De servicios básicos Todavía hay 37 mil viviendas en el Estado de Sonora Que tienen un piso de tierra Muchas de ellas aquí en esta zona Y que estamos trabajando para cambiar esta situación 37 mil viviendas A pesar de las 23 mil Cambios de un piso de tierra por un piso de cemento Que hicimos el año anterior Una cantidad histórica Cuando nunca se habían hecho Más de 8 mil ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trabajando juntos El gobierno del Estado Con el gran respaldo que tenemos Del presidente Felipe Calderón Para poder lograr esta parte La carga sin duda Es muy fuerte Así nos dejaron gobiernos pasados Que simple y sencillamente No voltearon a ver los problemas Y que bueno Nosotros tenemos que resolver Que estamos haciendo todo lo necesario Yo sé que muchos de los que están aquí En sus casas Posiblemente tengan pisos de tierra Quiero decir que vamos a tocar sus puertas Para cambiar esta situación Para dignificar el espacio Donde vive su familia Vamos a seguir trabajando En este y muchos otros temas Como es darles vivienda A las familias que no tienen Vamos a mejorar Su calidad de vida Su patrimonio Para que puedan dejarle algo a sus hijos Por lo que están luchando Por lo que están trabajando día con día Otro de los grandes retos Que ha lanzado el gobernador Guillermo Padres Para este año Que ha llamado el año de la transformación Es la transformación educativa El año pasado Ustedes lo vivieron Es una realidad Que va a continuar Que es la entrega De los uniformes escolares gratuitos Y va a continuar Porque él está pensando En la economía De las familias Que menos tienen Pero más allá de esto En este año Se quitan todas las cuotas estudiantiles Que antes se les cobraba Para que los padres de familia Tuvieran que mantener A las escuelas Y que era insuficiente Y a la vista está Cuántas escuelas Tienen dañados Con graves daños Los baños Los salones El inmobiliario Donde están nuestros hijos Y que ahora Con una cantidad De inversión histórica De 3 mil millones de pesos Se va a invertir Para beneficio De nuestros hijos Igualmente Se está trabajando Para que las cuotas O las tarifas En el transporte No tengan un solo aumento Que puedan dar Un servicio de calidad A ustedes A los ciudadanos Y que esto no les cueste Que el gobierno Asuma esta responsabilidad Son compromisos Que se hacen Para beneficio De la gente Y por supuesto Hay muchas otras cosas Que se están trabajando Para poderles dar A ustedes Pues beneficios Siempre pensando En la gente No solamente Se trata de un discurso Decir que el ciudadano Es el centro De las decisiones Los ciudadanos Ustedes que están aquí Son los actores principales De este nuevo gobierno El gobernador Ha estado aquí En Guatabampo Como ha estado En otros municipios Y lo que bien decía Pancho hace un momento Es realidad Somos un gobierno De puertas abiertas Que siempre Estamos pensando En la gente Quiero comentarles Que este gobierno Nuevo Sonora Ha invertido Más de tres veces En un solo año En este municipio En Guatabampo Que lo que hizo El gobierno Pasado Durante los tres años De la administración De nuestro buen amigo César Leicife ¿Por qué lo hacemos ¿Por qué lo hacemos? Porque pensamos En ustedes Y vamos por más Vamos por más Porque sabemos Que Guatabampo Chojojoa Benito Juárez Álamos Lo requieren El sur del estado Necesita de toda la atención Y el apoyo Del gobierno Del estado Y estaremos aquí Trabajando No será Esta La última vez Que nos veamos Se los aseguro Porque no Algo que nos ha dicho El gobernador Es que vayamos A los municipios Que salgamos A las calles Que vayamos A las plazas A los parques A las comunidades Que estemos Siempre en contacto Con todos ustedes Y los escuchemos Que si venimos trabajando Y lo vamos a seguir haciendo El día de hoy Pues nos trae este programa De verdad Que me da mucho gusto Y lo vamos a seguir